Suoni cual cosa. La luna es mi rival, verde, verde, luna, a mí me llamo, de reflejo crua y mainario, en mis besos doy la verde ploma. La luna es mi rival, verde, luna, a mí me llamo, de reflejo crua y mainario, en mis besos doy la verde ploma. Verde luna, tú tienes marparío. La luna es mi rival, verde, luna, a mí me llamo. La luna es mi rival, verde, luna, a mí me llamo. La luna es mi rival, verde, luna, a mí me llamo. La luna es mi rival, verde, luna, a mí me llamo.